Say hi, happy birthday Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó, ey Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami, zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos, pero en mi cama